En el reciente comité policial, se realizó un balance exhaustivo de las actividades y operativos realizados durante la semana pasada. En la instancia destacó la colaboración entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes conjuntamente implementaron una serie de intervenciones exitosas, con las que se logró la detención de 74 personas. Sí, bueno, en este comité policial hicimos un balance de lo que fue la semana anterior, donde tuvimos una serie de, no solamente procedimientos policiales, sino además intervenciones que desarrollamos junto a Carabineros, que también realizó la Policía de Investigaciones. Cabe señalar que en la semana Carabineros logró tener 66 detenidos, otros 8 por la Policía de Investigaciones, dos armamentos recuperados y hay una serie de procedimientos que son destacados durante la semana, como fue el allanamiento masivo de 10 inmuebles con el resultado de 11 detenidos. Junto a Carabineros también el día jueves realizamos una intervención en sectores de alto riesgo que dejó 10 detenidos, dos de ellos por estar en un vehículo robado por el delito de receptación, donde además habían modificado la placa patente del vehículo en el que se movilizaban y portaban también un armamento hechizo. Asimismo, durante la noche del jueves, la PDI efectuó operativos de fiscalización en locales de venta de alcohol y barberías, denunciando a varias personas en situación migratoria irregular. En estos operativos se notificó la expulsión administrativa de cuatro extranjeros en situación irregular, particularmente en el sector central. El día jueves, igualmente, durante horario nocturno, la Policía de Investigaciones desarrolló un operativo de fiscalizaciones en locales de alcohol y barberías, donde se realizaron una serie de denuncias a personas que estaban con situación migratoria irregular en estos locales, que son locales establecidos, particularmente en el sector central, y donde además se notificó la expulsión administrativa de cuatro personas extranjeras que están, por cierto, en situación irregular. Por lo tanto, este tipo de intervenciones están dejando resultados y tenemos un buen balance de aquello que lo compartimos hoy día, además, con el fiscal, el jefe del Ministerio Público, de la Fiscalía Local de Calama, respecto de este tipo de intervenciones que se están desarrollando y, además, cómo también vamos colocando como foco el microtráfico, que es una cuestión que afecta particularmente a las poblaciones, a los barrios de Calama. También destacaron el amplio ocupamiento territorial en áreas con alta incidencia de denuncias y casos policiales, que han permitido un trabajo más efectivo y coordinado de carabineros y la sección Centauro, además de personal de la Primera Comisaría de Calama, y el apoyo del personal de control de orden público de la Tercera Comisaría de Calama. ¡Gracias!